Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Les traigo en esta ocasión la reseña de esta eau de toalette de Davidoff, que es la Cool Water. Viene esta en presentación de 100 mililitros, en esta cajita pues bastante sencilla, así como en tono azul metálico. Y pues tiene los filitos en plata y de adentro pues es así en blanco. Y la botella pues es esta botellita azul, es algo sencillo pero es bonita. La tapita pues es plástica, tiene aquí unos detalles en plata y pues también el atomizador es en plata. Les voy a decir las notas que tiene la fragancia. Fue lanzada en el año 1996 y es de la familia floral acuática. Sus notas de salida son piña, membrillo, grosellas, negras, azucena, melón, limón, flor de loto y calone. Las notas de corazón son miel, flor del espino, jazmín, nenúfar, lirio de los valles, flor de loto y rosa. Y las notas de fondo son zarzamora, raíz de la violeta, sándalo, almizcle, frambuesa, vainilla, durazno y vetiver. Bueno, lo que les puedo decir de esta fragancia pues es que es ideal para usarla en temporadas de verano, primavera, verano. Ya que es bastante, bastante fresca su salida. Es un poquito como a limón, más que nada. Pero ya que seca es una fragancia que se hace muy suavecita. Cuando seca se empieza a tornar acuática a pesar de que no tiene una nota acuática como tal como la tienen ya algunas fragancias que son más nuevas. La combinación de todas estas notas la hace una fragancia bastante, bastante acuática. Pero para mí, bueno, al menos en mi piel queda la nota de la piña. Que es una nota bastante rica. No es una piña agobiante ni pesada. La salida sí tarda un poquito en asentarse. Yo creo que como una media hora pudiera sentirse fuerte y a lo mejor si se aplicaran mucha, para algunas personas pudiera resultar un poco agobiante. Pero es de esas fragancias a las que hay que darles tiempo. Y no es mucho tiempo el que hay que darle. Una media hora. Y después ya se hace bastante, bastante ligera. Y es por eso que queda excelente para esta temporada. De estela, no tiene una estela muy fuerte. Es más a flor de piel. Nada más la salida sí es como les comento más concentradita. Pero se seca y queda muy, muy, muy suave. Porque yo creo que a lo mejor a las personas que les pudiera agobiar es porque la salida la sienten pesada. Pero ya después que le den el tiempo verán que les va a quedar súper, súper suavecita. Y como les comento, para mí no es una fragancia femenina. A pesar de que pues tiene notas de rosa y otras notas que igual pudieran darle un aire femenino. La verdad es que no. Es una fragancia que yo creo que quedaría excelente si fuera usada también por chicos. Ya que no le encuentro lo femenino la verdad por ningún lado. A mí en lo personal me gustan las, ahora sí que las fragancias más femeninas, más tiernas. Esta es una fragancia muy rica. Fresquecita como les comento. Pero yo no la volvería a comprar. Esta me la terminaría y pues hasta ahí, ¿no? Porque pues hay otras que me gustan mucho más. Pero sí es 100% recomendada para temporada de verano, más que nada. Y pues es una excelente combinación de notas para darle ese toque, ¿no? Ese toque así acuático. Pues déjenme en sus comentarios si la tienen. De duración pues es una duración buena. A mí me dura la verdad todo el día. Pero así muy, ¿cómo les diré? Suavecito el olor. Acuático. Y a mí, en mi piel queda oliendo la piña. Y sí huele, huele rico. Bueno, pues espero les sirva la reseña. Como les comento, déjenme ahí en comentarios quién la tiene. Qué tanto les dura. Si les gusta. Si opinan. Igual que yo que pues la considero un poquito unisex. O bastante unisex, más bien. Pero no deja de ser una fragancia muy rica y excelente para uso de verano. Muchas gracias por estar conmigo en otro video. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!